esta información que tenemos a continuación me encanta porque no solamente les vamos a enseñar cómo progresar sino que además habrá beneficios para nuestra comunidad del programa de televisión negocios en tu mundo tanto en la parte que tiene que ver con redes sociales con youtube como en el canal a través del cual nos vean y por eso saluda edgar ospina de clase elgar bienvenido a este programa de negocio en tu mundo cómo estás un especial saludo para ti juan carlos y para todos y cada uno de los televidentes y seguidores de negocios en tu mundo muy entusiasmado de poderles compartir esta iniciativa que venimos construyendo con tanto esfuerzo en beneficio de todos nosotros los emprendedores y empresarios de américa latina bueno muy bien edgar me parece que aquí es bien bien interesante que nos cuentes por qué estudiar el progreso o sea que se necesita para progresar tú descubriste que no hay no es frecuente que haya sitios donde uno pueda estudiar eso y además luego tener una comunidad en la cual activarse cuéntanos qué fue lo que te motivó a estudiar el tema y más en una situación como la actual muy bien nosotros venimos ya vamos a gustar casi dos décadas juan desde que fuimos emprendedores desde la universidad cuando construimos un grupo corporativo que ha venido atendiendo distintos proyectos de consultoría de formación en temas de comunicación de desarrollo humano de productividad comercial en los distintos sectores de la economía proyectos para las grandes empresas privadas de colombia y otros países de igual manera para el sector público inclusive para los gremios el sector institucional y todo esto precisamente nos lleva a que podamos identificar que infortunadamente hoy los seres humanos los emprendedores los profesionales hemos aprendido muchísimas cosas aprendimos a leer a escribir inclusive muchas competencias de tipo técnica pero infortunadamente no tenemos método para progresar y precisamente por todos estos impactos de tipo humano social y productivo que nos está dejando esta pandemia quisimos con nuestro equipo de fundadores y expertos hacer una gran investigación de donde radicaba precisamente el éxito en el progreso humano y empezamos a partir de esto a crear un programa que nos llevara precisamente a dar respuesta a ese resultado de la investigación porque veíamos que las personas infortunadamente no aprendimos a progresar y esto pues nos lleva a que sepamos que hoy quienes queremos apostarle al progreso necesitamos por ejemplo crecer en nuestra red de contactos de relaciones de vínculos pero también necesitamos aprender a posicionarnos inclusive a vender nuestros productos nuestros servicios profesionales o nuestros oficios porque si usted busca que se lo vende una plataforma cualquiera que sea se va a quedar con un porcentaje de tu dinero entonces si yo logro conectar lo que yo tengo de mí mi oferta con esa demanda de manera directa ese dinero que pago la intermediación me queda a mí entonces eso va a ser muy importante y empezar a generar en las distintas ciudades donde estamos ubicados empezará a conquistar un nuevo mercado que podamos idealizar y tener inclusive opciones no solo de comprar y vender y de recomendarnos sino también inclusive de canjear nuestros propios productos y servicios es el gran concepto de economía colaborativa que aún no hemos aprendido a aplicar de la mejor manera y que con estos grandes beneficios nuestra la transformación digital lo vamos a alcanzar digamos que es el objetivo juan me parece muy importante que ya en este punto nos cuentes entonces qué es la comunidad tips y por qué es tan importante participar en ella porque además estamos invitando a toda la gente que nos sigue en el programa de televisión en el canal de youtube y en las redes sociales para que juntos nos activamos porque nos parece una idea potente y cuando órganos contó nos dijo ahí estamos filados queremos eso no solamente para nosotros sino para toda nuestra gente pues muy bien precisamente juan hace unos años creamos nuestra universidad corporativa que se llama clase clase significa centro latinoamericano de aprendizaje para la sostenibilidad empresarial y social y allí en clases ustedes entran a la página web clase punto edu punto com para encontrar un banner que habla de comunidad tips y precisamente la comunidad tips es una invitación que estamos haciendo a tres grandes segmentos de nuestra sociedad primero a todos estos servicios operativos o prestadores de servicios operativos luego a prestadores de servicios profesionales y también a marcas y a locales comerciales y allí van a existir como digamos como unos unos espacios donde van a estar quienes tienen para ofertar por ejemplo servicios como barberos o manicuristas o jardineros o plomeros o entrenadores personales o inclusive quienes cuidan niños quienes son también personas que apoyan en el cuidado del hogar hay toda una domiciliarios transportadores con el objetivo de que ingresen no a una plataforma tecnológica porque no somos una plataforma tecnológica somos una comunidad de economía colaborativa donde yo voy a tener la oportunidad de tener un perfil digital para que la gente sepa quién soy qué es lo que ofrezco entonces voy a poder crear mi vídeo voy a poder crear mis post publicitarios voy a estar en permanente interacción con unos dinamizadores que qué clase nos digamos nos asigna para que empecemos todos a conectar la oferta con la demanda y a dinamizar y a crecer mucho más nuestras posibilidades dentro del mercado pero de forma complementaria en comunidad tips también vamos a tener algo que es espectacular que es un programa de formación en progreso donde todos los meses vamos a ir teniendo unos módulos tanto en clases presenciales como en clases remotas como inclusive un campus virtual para que podamos aprender habilidades humanas y productivas como manejar mis finanzas como manejar el tiempo como aprovechar las redes sociales para fortalecer mi posicionamiento y mis opciones de mercado por ejemplo vamos a tener también talleres de inteligencia emocional y social de cómo gerenciar mi marca personal profesional o de mi propio local comercial hay unas cosas espectaculares inclusive asesores que van a estar apoyando consultas que tengamos de manera continua vamos a tener inclusive actividades complementarias como eventos e inclusive un programa también de reconocimiento para aquellos que estén alcanzando indicadores de progreso valioso o sea que esto más que una plataforma comercial que sí lo es tiene una comunidad para que entre todos nos ayudemos a progresar de manera colectiva porque clase tiene un eslogan que a mí me gusta mucho y dice aprendizaje productivo es progreso colectivo que nos ganamos hoy con que tuvo Juan Carlos o en el caso nuestro estemos bien si no están bien los miles de latinoamericanos y los miles de colombianos que estamos aquí conectados necesitamos empezar a creer para ver y hacer todos los esfuerzos donde seamos protagonistas de nuestro progreso y no sigamos siendo víctimas de un sistema al que criticamos pero que pocas veces hacemos para cambiar ese sistema en el que nos ha tocado vivir y esa es la apuesta que tenemos y que nos hace que nos levantemos todos los días con muchas ganas a invitar y a movilizar a miles de personas para que vengan a este gran movimiento llamado comunidad tips y que significa tips trabajadores integrales para un progreso sostenible está en manos de nosotros poder transformar de manera positiva la productividad y la forma de vivir de los seres humanos en este caso de los hispanoamericanos Edgar me parece que es importante que le contemos a la gente que nos está viendo tanto por televisión como por internet como es el mecanismo de vinculación o sea que hay que hacer porque mucha gente ya está ahí frente al televisor frente a la pantalla dice yo quiero eso tan bueno que tiene que hacer muy bien bueno lo primero es contarles que estamos iniciando las comunidades de manera gradual donde tenemos aliados de gran valor como por ejemplo para todo lo que es antioquia es cafetero tenemos a negocios en tu mundo que es precisamente el equipo que tú lideras junto con vianet y más profesionales donde estamos iniciando en la ciudad de bogotá en la ciudad de medellín también en cali en barranquilla en bucaramanga en popayán que además la presidenta de la cámara de comercio ha sido muy generosa y nos ha abierto las puertas allí para para crear la comunidad y de igual manera en el oriente antioqueño desde río negro la ceja el carmen de y oral donde también hemos tenido alcaldes como el doctor john freddy del carmen que nos ha dado muchísimo la mano y que hoy tenemos ya también inclusive personas del sector comercial profesionales inclusive campesinos empresarios del agro de este municipio que se han sumado entonces inicialmente vamos a estar en estos lugares y en estas ciudades donde vamos a hacer unas invitaciones especiales o quienes tengan interés pueden entrar a nuestra página web y nos pueden mandar dicen mire mi nombre es tal soy manicurista soy barbero o soy cocinero que quiero activarme en la comunidad y nosotros vamos a tener todo nuestro equipo donde vamos a estar llamándolos porque vale la pena decir que aquí la comunidad es cerrada y exclusiva o sea estamos invitando porque por ejemplo sólo hay cupo para una 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 librería hay cupo por ejemplo para dos legumbrerías o quien vende frutas y verduras o para dos empresas que ventan por ejemplo colchones entre los cupos son muy muy restringidos para poder garantizar una opción en el mercado por eso esta invitación es muy especial porque comunidad tips es para todo el mundo pero quizá no todo el mundo es para comunidad tips porque no sólo nos interesa que la gente nos vea con una plataforma comercial sino como una plataforma de progreso del emprendedor del profesional o del ser humano operativo también como el de su familia pero ante todo también apoyar a que los demás progresemos y vamos a ir luego creciendo en las distintas comunidades de acuerdo a la demanda eso es como una cometa vamos a ir soltando la pita de acuerdo a la preferencia que tengamos afortunadamente hemos tenido una acogida muy bonita porque estamos haciendo invitaciones directas inclusive tenemos vendedores por catálogos reparadores de bicicletas de celulares de computadores y la ventaja es que comunidad tips no se va a quedar con un solo peso de su intermediación aquí se paga es una membresía que es absolutamente digamos baja para el gran valor que trae pero esa es nuestra apuesta es una apuesta social donde estamos devolviéndole a la sociedad lo que dios y la misma comunidad nos ha dado a través de estos años de progreso porque quienes estamos liderando esto hemos sido personas que venimos de familias campesinas emprendedoras y queremos llevar esa filosofía de nuestros abuelos de nuestros papás de progreso a tantas personas que hoy no la tienen ese es nuestro verdadero propósito y por eso esto más que un negocio es un emprendimiento social con un impacto extraordinario y por eso queremos hacer la tarea de la mejor manera posible con toda la exigencia del rigor que amerita edgar qué condiciones debe reunir una persona para entrar a la comunidad tips qué buena pregunta juan y yo diría que ni siquiera para comunidad tips como es un ciudadano de bien primero una buena persona aquel que tiene claro que las habilidades las competencias y las capacidades humanas y sociales son fundamentales que sepamos manejar nuestras emociones que tengamos muy claro nuestro propósito de vida que sepamos tratar al otro que sepamos tomar decisiones o sea personas que tengan claro el valor y el poder que tienen las habilidades para la vida o las competencias comportamentales como un valor fundamental como una buena persona para hacer lo que se quiera hacer eso es lo primero segundo que tengamos muy claro cuál es mi producto cuál es mi oficio cuál es mi servicio que me va a permitir impactar y servir a la sociedad recuerden que hoy muchos caemos en la dispersión queremos hacer de todo y el tiempo nos da y hay que darle posibilidades porque hay muchos que quieren abarcar en todo es que yo soy transportador y mañana soy contador y pasado mañana soy vendedor de catálogo e y no busca concentrar porque es que con la dispersión podemos perder muchos esfuerzos o inclusive desdibujar nuestra imagen de cara a un mercado entonces qué importante que sepamos cuál va a ser esa o esas dos o tres actividades máximo que tenemos precisamente para ofrecer productos servicios de calidad y a precios competitivos aquí no podemos tampoco estar sobredimensionando la oferta este proceso de post crisis y de reconstrucción que nos está dando la pandemia nos tiene que llevar también a que seamos mucho más responsables en saber que no podemos cobrar lo mismo que cobramos hace unos tiempos por por lo que tenemos y ser mucho más responsables y juiciosos en esto y luego viene algo que es fundamental y es tener también la decisión de construir con los demás y de tener esa disciplina productiva donde sepamos manejar las actividades en el tiempo donde aprendamos a manejar nuestros recursos financieros donde aprendamos a manejar nuestros recursos tecnológicos en nuestras redes sociales donde sepamos también como todo este tema de visibilidad de posicionamiento de reputación y el nombre se convierte en un activo fundamental y en un capital determinante en lo que queramos hacer en nuestra vida eso es lo que estamos buscando buenas personas que tengan claro lo que pueden ofrecer y que tengan una disciplina productiva para alcanzar grandes resultados para beneficio propio de sus familias y de la sociedad en general esos son los requisitos juan el área el cortemos ante un momentico por fa porque yo quisiera preguntarle a llegar a continuación pero es importante que lo hablemos previamente para la comunidad negocio lo que le damos o sea que es que dice bueno yo bueno a ver aquí la gente el distintivo del distintivo si va a ser el 50% descuento hasta el 18 de diciembre de la membresía o que la membresía de 397 mil 397 se vale 794 juan como quedó acá para que sepas si los empresarios van a estar por tres meses por 397 los profesionales por cuatro meses 397 y los operativos seis meses lo mismo 397 ya vale 794 ingresar pero por ser seguidores de negocios en tu mundo van a tener hasta el 18 de diciembre media 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 paga negocios en el mundo les va a dar ok listo muy bien vamos bien ahí me ha gustado me ha gustado el programa muy bonito muy bonito si va en este plano y vamos entre dos es que bueno ahora la gente que sigue nuestro programa de televisión y el canal de youtube y nuestras redes sociales de negocio en tu mundo dice bueno yo quiero entrar pero por ser parte de esta comunidad que tratamiento diferencial puedo tener que es la buena noticia que hoy les tienes a nuestros seguidores muy bien aquí vienen yo diría que son dos buenas noticias la primera es que dentro de todo el proceso de selección dependiendo quien te esté referenciando y de dónde vengas vas a tener un puntaje superior quienes argumenten dentro de su solicitud en cualquiera de las ciudades donde vamos a activar la comunidad que vienen de negocios en tu mundo van a ganar esos puntos para que puedan tener preferencia por encima de sus competidores o de otros aspirantes a la comunidad porque recuerda que los grupos son restringidos por ejemplo tenemos médicos y abogados si vienen médicos y abogados odontólogos que vienen referidos de negocios en tu mundo van a tener ese puntaje en la totalidad y eso ya les va a dar una ventaja con respecto a los demás porque aquí el problema es ese es que los cupos como es una comunidad cerrada y exclusiva no van a poder entrar todos los que quieran sino aquellos que pasen con todos esos puntajes en el proceso de selección entonces es el primer yo diría que es el primer regalo que les damos van a tener la totalidad de puntaje que se les asigna para poder ingresar o sea que van a tener preferencias por encima los demás postulantes segundo les vamos a dar el beneficio de lo que llamamos nosotros los integrantes de la comunidad del programa pioneros y pioneros significa que van a tener de los 794 mil pesos que vale la membresía para cualquiera que quiera ingresar nosotros les vamos a dar el 50 por ciento de esa membresía a nombre de negocios en tu mundo sea negocios en tu mundo les va a pagar 397 y sólo van a pagar 397 mil pesos que lo podrán diferir de acuerdo a los meses de vinculación y digamos que ahí está o si no generar el pago directo por todo lo que incluye porque es una cantidad de cosas que ya ustedes conocerán por ejemplo el tener su vídeo en el canal de youtube un vídeo que hacen promocionando lo que venden o el servicio que ofrecen por ejemplo los post publicitarios van a recibir unas clases continuas que al final del año quien tome todas las clases para recibir un título del diplomado otorgado por clase que tiene precisamente un reconocimiento como una institución de educación de igual manera van a participar en distintos digamos como programas y experiencias que tenemos creado van a tener su perfil digital dentro de un gran directorio en su ciudad en su región en su país son muchos los beneficios que tenemos hacer consultas continuas con distintos expertos de áreas legales de áreas financieras inclusive vamos a tener coach mentores para que puedan estar participando miren que no es simplemente una plataforma para conseguir clientes es mucho más que eso o inclusive poder canjear con otros profesionales que yo vaya a un del odontólogo y yo le digo mire yo le ayudo con su asesoría en estrategia comercial de su consultorio y usted lo que es que me arregla los dientes a mí oa mi hijo oa mi hija o alguien de mi familia que volvamos a tener el canje como una opción de confianza y de conexión entre los seres humanos entendiendo juan que estamos en una nueva era muy bonita de transformación digital donde la conectividad es absolutamente poderosa importante pero que no olvidemos que conectividad no es sinónimo de conexión la conectividad tecnológica la conexión es humana y cuando hablamos de conexión estamos hablando de esa mezcla perfecta entre comunicación relación y emoción y a eso es lo que queremos apuntarle con comunidad tips que volvamos no sólo a conectarnos tecnológicamente sino a generar conexiones humanas vínculos de gran trascendencia que nos permita vivir mejor progresar y apoyar a la sociedad en este progreso colectivo que es una apuesta muy interesante que todos deberíamos tener estoy absolutamente emocionado de poderle dar esta tan buena noticia a la gente que durante tantos años nos ha seguido y que hoy en esta situación la que estamos viviendo a nivel mundial pues necesitamos entre todos este tipo de iniciativas y por eso cuando nos propusiste dijimos de una vez negocio en tu mundo se une a esto con clase para que le lleguemos a muchas personas con una solución práctica una solución que le apunta al progreso una solución que le apunta a la reactivación económica productiva muy rápidamente así que edgar mil y mil gracias por haber elegido a nuestro programa de televisión como tu aliado juan hemos hecho unos esfuerzos muy grandes a todo nivel porque ustedes saben que hoy generar estos procesos de reinvención y de readaptación en la época en la que estamos no es fácil pero estamos muy agradecidos con dios con la vida con nuestros fundadores con nuestros socios como como ustedes y muchas más personas que tenemos fe de que si es posible aprovechar este aprendizaje que estamos teniendo para tener una forma de pensar una nueva forma de vivir de trabajar de producir y estamos completamente seguros que estos esfuerzos que hemos hecho porque no han sido fáciles miren aquí donde me ven estoy levantado desde las 3 y algo de la mañana trabajando fuertísimo en todo este proceso porque es un verdadero desafío yo creo que mi vida ha tenido muchas cosas como como empresario que enfrentar pero hacía mucho rato que no me inspiraba y no me conectaba tanto con esa digamos esa convicción social y esas ganas de seguir transformando positivamente la vida de tantos de nosotros es hora de devolver un poco de todo lo que dios y la vida nos ha dado y eso es lo que nos tiene absolutamente comprometidos sabemos que no es una tarea fácil quizá vamos a tener barreras vamos a tener dificultades pero es lo normal y es ahí donde vamos a poner a prueba también nuestra humildad nuestra capacidad de adaptación nuestra flexibilidad pero sabemos que con el apoyo y el respaldo de tantas personas como ustedes televidentes de negocios en tu mundo y seguidores de esta gran red vamos a encontrar un mejor futuro construido con un esfuerzo tremendo porque lo que sí tenemos claro es que hay que ser fe pero también exigencia para lograr excelencia bienvenidos a comunidad tips clase.edu.com no olviden nuestro sitio web ahí podrán mandar ustedes su formulario y muy pronto los contactaremos para que podamos avanzar en este gran propósito muchas gracias juan a ti a todo el equipo de producción de negocios en tu mundo por abrirnos este espacio para compartir nuestro sueño nuestro proyecto que hoy ya es una realidad ya casi tenemos más de mil personas que están comprometidas con este proceso y que están encontrando beneficios día a día en esta gran comunidad de trabajadores integrales para un progreso sostenible nos encanta nos encanta a ser parte de la comunidad tips y estarla impulsando para que muchos de nuestros televidentes de la gente consigue en redes y en youtube se beneficie de todo lo que está pasando edgar muchas gracias hasta luego a ustedes muchos éxitos gracias muy bien este es negocios en tu mundo inspiración para la acción